Muy bien. Bueno, sin más preámbulos ya vamos a dar inicio al tema, como ya se indicó, denominado planificación y control de obras de edificación. Es importante tener en cuenta estos alcances dentro de este tema y uno de ellos es, por ejemplo, entender qué cosa es un proyecto. Cuando nosotros hablamos de la planificación, del control de proyectos, de obras, en este caso de edificación, vamos a partir por lo que es un proyecto, porque dentro de estas, vamos a decir, de estas etapas que tiene un proyecto, pues se habla de la planificación, se habla del control. Miren ustedes, un proyecto se refiere a todo aquello que tiene o lleva a cabo un esfuerzo temporal y que se realiza para poder crear un producto, un servicio, un resultado único. Esto basado en la guía del PIMBO. Estos proyectos tienen características también particulares. Una de ellas es que es temporal, es decir, que todos los proyectos que se tengan van a tener un comienzo definido y un final definido. De igual manera, decimos que es único, lo cual significa que un proyecto crea productos entregables también único, con sus propias características, a pesar que sean del mismo especialidad, pues tienen particularidades que van a hacer que sean únicos. Y finalmente, tiene una elaboración gradual, que significa que un proyecto se desarrolla por etapas, por pasos. Y estos se van incrementando a medida que también vayamos construyendo más etapas que este TEN, ¿correcto? Entonces, eso básicamente es importante tomarlo en cuenta. De otro lado, como ya le mencionaba, miren, ya entendimos que es un proyecto, ¿correcto? Que tiene tres características particulares. Y también vamos a entender el día de hoy las etapas de un proyecto. En relación a las etapas de un proyecto, decimos que este tiene la etapa de planificación, la etapa de programación y la etapa de control. Esas son las tres etapas que tiene un proyecto. En la etapa de planificación significa la planeación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a indicar las actividades. O sea, el planificar es el pensar. Eso significa planificar. Es el pensar. El ir planeando, por ejemplo, en un proyecto del tipo de edificaciones, qué actividades son las que vamos a realizar. Vamos estimando los recursos. Vamos viendo los tiempos que se necesitarán para cada actividad. Y las secuencias también vamos relacionando, viendo la secuencia de estas actividades. En cuanto a la programación, decimos que estas ya es la concretización de lo que pensé, de lo que planeé, de lo que planifiqué. Es poner en limpio y blanco lo que yo pensé. Y eso lo hago a través de esta herramienta llamada programación. Y aquí claramente nosotros vamos a plasmar ya las fechas de inicio, la fecha de término de cada una de mis actividades, las holguras que éste tiene y vamos a indicar claramente los recursos que hay que emplear por cada una de estas partidas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta programación. Y bueno, también hay diferentes metodologías para nosotros poder programar un proyecto, una obra. Hay diferentes metodologías para poder realizar esta etapa de un proyecto. Y bueno, finalmente la última etapa es la etapa del control. Y en la etapa del control lo que hacemos nosotros fundamentalmente es verificar la información del estado actual de mi proyecto. Y realizar la comparación de lo programado versus lo ejecutado. Y en base a eso, pues tomar las medidas correctivas correspondientes. Aquí vamos a revisar los tiempos de cada una de las actividades. Vamos a verificar los costos también de las actividades. Muy bien. Y en lo que refiere al control, es una de las etapas, creo yo, muy importantes de realizar. Porque no solamente es hacer una, digamos, o tener una muy buena idea en cuanto a la planificación o a la planeación, es decir, pensar adecuadamente y ver lo que vamos a hacer más adelante. No solamente es eso, ni no solamente es hacer la programación muy bonita con las mejores herramientas, metodologías, sino que hay que, pues bueno, hacer el control. Porque eso me va a llevar al éxito de mi proyecto. El que yo pueda verificar cada una de las etapas en sus puntos más álgidos. Y lo voy a poder detectar y, sobre todo, voy a poder tomar las medidas correctivas pertinentes si es que yo estoy haciendo este control, si es que yo estoy verificando. Pero si yo ni siquiera voy a obra, ni siquiera sé cuánto es el rendimiento, si ni siquiera sé cuánto están avanzando, si ni siquiera sé qué es lo que está faltando de esta obra para que se pueda llevar adecuadamente su desarrollo, no estar en atraso. Entonces, no lo voy a poder hacer, es imposible. Entonces, la etapa de control es esencial. Entonces, tenemos que aprender a controlar nuestras obras. Y una de las metodologías muy, muy esenciales y creo yo básicas que tenemos es en el tema de realizar y evaluar los rendimientos de campo. No voy a decir los rendimientos que están en un documento, que es tu expediente técnico en los costos unitarios, sino lo que realmente está en campo. De esa manera, tú vas a poder detectar si es que realmente se está llevando a cabo lo que dice en el papel. Y en base a eso vas a poder tomar las medidas pertinentes. De lo contrario, no, se te va a ir el tiempo, se te van a ir los recursos, se va a ir el dinero, va a llegar el tiempo de término de la obra y no avanzaste lo que necesitaste. Entonces, básicamente por ahí el tema del control, tenemos que de todas maneras ponernos nosotros como si se las pilas y tener que verificar definitivamente. Bien. Luego hablamos referente a lo que es una obra. Cuando hablamos de una obra, porque nosotros vamos a hacer la planificación y control de una obra de edificación, sino que era importante que ustedes sepan que la planificación y control están dentro de las etapas de un proyecto. Es algo que lo tenemos que hacer dentro de un proyecto. Lo planean, lo planificas, lo programas y lo controlas. Correcto. Esas son las etapas de un proyecto y como tal tengo que hacerlo y ver de dónde nace. De otro lado, vamos a entender que es una obra para ver a quiénes voy a controlar. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de una obra, nos estamos refiriendo, según el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, nos estamos refiriendo a todo aquello que tenga que ver con construcción, con reconstrucción, con remodelación, con mejoramiento, con demolición, con renovación, ampliación y habilitación. Todo eso que estoy mencionando se enmarca dentro de una obra y merecen su tratamiento al igual que una construcción. O sea, no necesariamente tiene que ser solo construcción para yo decir que es una obra. Todo lo que he mencionado está dentro de una obra, ¿no? Se tipifica como una obra. Y básicamente lo que nosotros vamos a ver es estas obras, pero del tipo edificación, que es una, digamos, una de las tipos de estos proyectos. Ahora, cuando hablamos también de una obra, es importante que ustedes sepan que una obra requiere ciertas condiciones para que pueda ser ejecutada. Por ejemplo, que tenga la dirección técnica, es decir, el residente y supervisor, los profesionales a cargos. Que se tenga este documento tan importante, este documento técnico tan importante que es el expediente técnico. También que cuentes con los recursos necesarios, como es manos de obra, materiales y o equipos. Sin eso no podríamos ejecutar una obra. Ahora, miren ustedes, así mismo cuando hablamos de una obra, es importante que ustedes sepan que tenemos tres actores fundamentales en esta ejecución. Tenemos al supervisor, que puede ser una persona natural jurídico. Al propietario, que puede ser el dueño de la entidad. Y al ejecutor, que puede ser el contratista o el constructor. De otro lado, miren ustedes, también vamos a decir que conocer que es una obra pública también nos va a llevar a que nosotros hagamos de una mejor manera nuestro trabajo. ¿Saben por qué? Porque muchos de los proyectos en los que nosotros nos desarrollamos, en los que nosotros trabajamos, es en las obras públicas. Algunos estarán trabajando o irán a desarrollar, digamos, parte de su profesión en obras privadas. Y ahí no va a pasar nada. Obras privadas con obras o entidad privada con entidad privada, pues no les va a pasar mucho. Pero igual tenemos que hacer nuestro trabajo de una mejor manera. Digamos, dejando todo lo que nosotros, pues lo mejor de nosotros, ¿no? Eso ya se entiende que es así. Pero en una obra pública es donde tenemos que tener este cuidado. Porque es ya, si es que nosotros hacemos algo mal, ya es un daño que se, de repente de comprobarse que le estás haciendo al Estado. Y eso sí merece una sanción. Y eso sí merece un castigo. Entonces nosotros donde más nos cuidamos, vamos a decirlo así, sobre todo en tener en cuenta todos los documentos, en seguir todos los pasos, en poner todas las evidencias, es en las obras públicas. Porque el no hacerlo adecuadamente te puede llevar a una sanción, te puede llevar a un proceso. Y eso no queremos nosotros. Entonces es ahí donde más nosotros nos cuidamos. Es por eso que muchos dicen, no, voy a trabajar una obra pública, tengo que estar con mi normas a la mano. Porque el desconocimiento me puede llevar a que yo cometa errores. Y esos errores me pueden conllevar a que yo cargue un proceso, a que yo cargue algún problema futuro. Y eso yo no quiero. Entonces miren ustedes, la mayoría de profesionales, tal vez se están desarrollando en este tipo de proyectos públicos. Y es importante que sepan a qué se refiere una obra pública. Para ello, miren ustedes, las obras públicas son aquellas obras que son ejecutadas por un organismo del Estado. Este organismo del Estado lo puede hacer de manera directa y se llama administración directa, o lo puede hacer a través de un tercero. Se llama por contrata o de forma indirecta. Pero cualquiera sea la forma de que se está ejecutando el Estado, cualquiera sea la forma que decidió ejecutar estos proyectos, sea por él mismo o a través de un tercero, esto lo va a hacer con recursos públicos. Por eso es lo delicado, porque lo hace con recursos públicos de todos los peruanos. ¿Con qué objetivo? El de mantener, ampliar o mejorar la infraestructura en beneficio de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Y van a hacer una obra pública, hacen la identificación de esta necesidad pública. Por eso es que hay etapas que se ve a través del invierte.p y que una de ellas es la parte del diagnóstico. Definitivamente, porque yo no voy a hacer proyectos con plata del Estado que nos sirva o que no conlleven a que realmente se mejore la calidad de un cierto sector. Entonces, estas obras públicas que nacen en una necesidad pública tienen que someterse a este sistema que es el invierte.p para que pueda evaluarse todas sus etapas y declarar la viabilidad y con esto ejecutar la obra post pública. Existen una serie de normas, existen una serie de directivas que nosotros tenemos que cumplir como profesionales. siempre dejando evidencias, siempre haciendo cumplir la normativa. Ingeniera, pero a mí no me gusta, pues yo quiero hacerlo a mi manera. Bueno, estás en una obra pública, no puedes hacerlo a tu manera, tienes que hacerlo de acuerdo a los aspectos normativos. Obviamente, como se dice, estás sonando con tu calidad de profesión que tienes, con tus conocimientos. Eso nadie te lo va a quitar, cada uno de nosotros somos únicos, somos diferentes. Entonces, en ese sentido, no es que tú dejes de hacer lo que tú sabes hacer, pero siempre cumpliendo la parte normativa. Eso es lo que les digo. No podemos saltarnos pasos si es que estás en una obra pública. Ese sistema que es el que evalúa estos proyectos bajo el enfoque de la inversión pública es el invierte.p, el cual tiene cuatro etapas. El tema de la planificación, el tema del control se va a dar en esta etapa de ejecución. ¿Correcto? Y dentro de esta etapa de ejecución se va a dar específicamente en la subetapa, por un lado, la parte del expediente técnico, porque ahí nosotros planificamos, y por otro lado, en la fase o subfase de ejecución, porque es ahí donde nosotros controlamos. Entonces, van a trabajarse esas dos partes. Usted planifica para su expediente técnico, y usted controla en su ejecución de la obra. Entonces, en esas dos etapas se va a trabajar. ¿Qué será una edificación? Porque estamos viendo planificación y control de obra de edificación. Y al hablar de edificación, es un tipo de proyectos, digamos, únicos. O sea, cuando hablamos de un proyecto de ingeniería, existen diferentes tipos. Tenemos las obras de saneamiento, las obras hidráulicas, tenemos las obras de edificaciones, las obras de saneamiento, las obras de pavimentación, tenemos los diferentes tipos de obras. Las edificaciones es un tipo único, ¿no es cierto? Dentro de este grupo de los proyectos de ingeniería, uno de ellos es la edificación. Y según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G040, nos indica que las obras bajo este tenor de edificaciones son de carácter permanente, cuyo destino, o sea, ¿por qué hago obras de edificación? Porque necesitamos infraestructuras para poder albergar personas, para poder albergar actividad humana. Y en este sentido, pues van las edificaciones, porque las edificaciones sirven para albergar actividades humanas. Y dentro de ellas va a comprender instalaciones fijas y complementarias adscritas a ellas. Dentro de lo que son edificaciones, ¿a quién tenemos? Tenemos a los hospitales, tenemos a los estadios, tenemos a los colegios, tenemos a las universidades, tenemos a los mercados y a las viviendas, ¿no? O toda aquella construcción que yo hago para albergar personas. A eso se llama edificación. Y nosotros dentro de la etapa planificación, pues vamos a controlar a ese tipo de edificaciones. Cuando hablamos de edificaciones, también miren ustedes que existen diferentes tipos. Y esto se va a dar en función a su sistema constructivo. En base a eso, decimos que existen tres tipos de edificaciones. Las edificaciones llamadas placas y dentro de ellas tenemos la de concreto armado y la de albañilería. Tenemos a las aporticadas y tenemos a las mixtas o duales. Correcto. Esos tres tipos de edificaciones, las cuales se van a o se han clasificado así desde el punto de vista de su sistema constructivo. Es decir, cómo los diseño, cómo los construyo finalmente. Cada una de ellas tiene su propia característica. No es el tema ni el momento para explicarles, pero cada una de ellas tiene sus características específicas. Ingeniero, ¿y cuándo utilizaré una u otra? ¿Quién me va a decir si es aporticado esto? Pues bueno, según mi opinión, van a estar en función a dos aspectos, lo técnico y lo económico. Lo técnico tendríamos que saber la mecánica de suelos o hacer los estudios de mecánica de suelos para definir las características de esta área y en función y en función a la categoría de la edificación y sumado a la parte técnica podríamos definir qué sistema constructivo es el que le corresponderá. ¿Será albañinería? ¿Será aporticada? ¿Será mixta o dual? Muy bien, eso es en cuanto a los alcances que puedo darles referente a las edificaciones. Pues bien, vamos iniciando con una de estas etapas de estas obras de edificación de estos proyectos. Ya mencionábamos que cuando hablamos de un proyecto nosotros tenemos etapas que realizar. La primera es de la planificación o llamada también planeación, que es el solamente pensar, que es el solamente estar indicando cómo la concepción de mi proyecto. en función a esta especialidad específica que es una edificación, que dicho sea de paso es una de las más amplias que tenemos porque tiene una cantidad de partidas, especialidades. Entonces es eso, el pensar, el estar concibiendo este proyecto. Luego tenemos la etapa programación, que es el poner en limpio, ¿no es cierto? Todo lo que pensé, todo lo que planeé, todo lo que estuvo en mi cabeza, correcto, es lo que yo voy a plasmar a través de diferentes metodologías, es lo que yo plasmaré a través de mi programación. Y finalmente tengo que controlar. De nada sirve, como ya les mencionaba, hacer una muy buena programación habiendo tenido una muy buena antesala en esta etapa de la planeación o planificación, si es que yo no la controlo. ¿Me entienden? Entonces vamos concibiendo que es importante sobre todo hacer el control de estos proyectos. Entonces estamos en la primera etapa, que es la planificación o la planeación de los proyectos. Para ello, miren ustedes, también importante mencionarles en honor a la verdad que cuando nosotros hacemos un proyecto, lo que planificamos realmente o lo que finalmente se va a estipular en este documento de metodología, ya sea la de Barragán o la CPM o la que tuviéramos, son las, lo que ustedes ven. Miren, ahí hay un iceberg donde podemos decir que lo blanquito, lo que está sobre ese espejo de agua es lo que planificamos, que son las partidas, lógicamente, lo que observamos. Pero podemos decirles también que hay un bloque muy grande, que lo que no se ve, que está debajo de ese espejo de agua, que se van a dar en obra y lo que nos lleva muchas veces a modificar, a estar en apuros en nuestras obras porque no lo concebimos. Y eso también un poquito nace porque las programaciones que nosotros tenemos, la GAM, la CPM o la PERCPM son bien rígidas, ¿no? O sea, tú planificas las partidas, lo que tú nada más ves. No planificamos lo que no vemos, no planificamos lo que creo que va a pasar, ¿no? No sabemos si mañana se malogrará la máquina, no vemos si mañana no habrá mano de obra, no vemos si mañana habrá el tema de falta de materiales, ¿no? No, nosotros planificamos en condiciones ideales y tratamos en obra de que eso se vea, pero nos indican las nuevas metodologías, por ejemplo, la metodología de planificación, programación que ahora se da y que no se ve mucho, sobre todo en provincia, más que todo en Lima, donde trabajan la programación del Inconstruction, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, planifican todos los días, ¿no? Todos los días hacen sus planificaciones, las vamos a decir de una manera, las actualizan, las verifican, ven en qué fallaron y tienen diferentes, es una metodología en realidad, es una metodología que en el Perú tendrá pues, si mal no recuerdo, 20 años recién, ese instituto del Inconstruction que implanta ese tipo de metodología un poquito más sofisticadas, donde sobre todo se va para edificaciones, ¿no? Para lo que son construcción de condominios, de edificios, departamentos, ¿no? Que están construyendo pues a un ritmo acelerado. Entonces parte de esas metodologías que les ayudan es esas metodologías flexibles, donde incorporan todos los días aspectos que de repente se van dando y van ahí controlando, van ahí como se dice mejorando, ¿no? Pero bueno, nosotros en los proyectos que normalmente presentamos empleamos esta metodología vamos a decir un poco rige y esto un poquito queda como lección, como idea para que ustedes lo tengan y sepan que también hay metodologías que se prestan a que se estén modificando, a que se estén sobre todo mejorando día a día con lo que ustedes van también pasando en obra. Miren ustedes el tema de la planificación toma mucha fuerza sobre todo en nuestros proyectos de ingeniería por el grado de complejidad que tenemos nosotros en nuestras obras. Eso obliga a que usted optimice tiempos, recursos y mejor el desarrollo de estos y las únicas formas de poder nosotros organizarnos, poder estipular las rutas a seguir, los pasos a seguir y decir aquí inicio y aquí finalizo es a través de una planificación y programación. Es como usted, no sé si se ha dado cuenta cuando usted quiere lograr un objetivo, usted se pone a pensar un poquito y dice bueno, quiero ser profesional o quiero hacer una empresa y esto es lo que yo tengo en primer lugar que ponerme a hacer. Luego hacer esto, luego hacer esto. O sea, son una serie de pasos que usted va diciendo que tienen que darse para que llegue el objetivo y pues todos sus esfuerzos que usted hace van direccionados a ellos a cumplir sus objetivos pero tienen que ser planificados para cumplir digamos el objetivo vamos a decir 1.1 de su meta grande usted dice bueno, hoy día tendré que todos los días levantarme temprano más temprano del usual tendré que de repente preparar mi material ¿no? o de repente irme a trabajar y también estudiar. o sea, usted va indicando sus actividades que tiene que hacer las van pensando ¿no? eso se llama planificación y déjenme decirles que eso todos hacemos los proyectos imagínense en ingeniería que tienen inicio que tienen fin que tienen normas es más aún pues ¿no? es más aún la exigencia y esto básicamente se da porque la construcción es un tipo de actividades muy complejas y requieren obligatoriamente de estas correctas planificaciones de estas correctas programaciones y por supuesto de un efectivo control que nosotros hagamos de todas las actividades que esta tiene ¿sí? entonces en ese sentido es que ustedes tienen que decir yo como profesional que estoy a cargo de un proyecto tengo que saber interpretar estas programaciones optimizarlas si es necesaria y de todas maneras controlarlas si usted no las controla estamos hablando de nada si tengamos las mejores programaciones si usted no controla no vamos a tener buen buen término de otro lado es también mencionarles que el desarrollo inmenso que ha tenido los sectores de construcción sobre todo minería en nuestro país en estos últimos años hace que tengamos que definir la importancia de la administración de proyectos en obras sobre todo grandes ¿no? en grandes obras es por eso que hoy en día se habla de administrador de obra anteriormente no lo teníamos teníamos al ingeniero civil haciendo residencia supervisión ¿no? pues ahora no también se solicitan para las obras sobre todo grandes administradores de obras para que estos puedan ayudarnos en la organización en la planeación ¿no? en la digamos en el cumplimiento de objetivos porque ellos se suponen que tienen más herramientas más filosofía en cuanto a lo que es una organización entonces la administración de la obra es una planeación es una organización es la dirección y control de los recursos que nosotros tenemos dentro del proyecto para lograr un objetivo a corto plazo y bueno tiene definiciones diversas desde diferentes puntos de vista se indica por ejemplo que la planificación es una herramienta eso ya lo sabemos para tener éxito en nuestro proyecto necesitamos de diferentes herramientas y estas también se estipulan dentro de las etapas de un proyecto que es la planificación programación y control entonces la planificación nos dice también a su vez que es una herramienta fundamental dentro de lo que es una dirección de proyectos si usted no tiene una buena planificación esto se va a traducir en improvisación que usted vaya no sepa cómo digamos organizar a sus recursos y eso definitivamente se traduzca en pérdidas económicas en fracasos de los tiempos de su proyecto lo cual no queremos por eso es importante también tener en cuenta ciertos aspectos como por ejemplo la evaluación de sus rendimientos en sus partidas para entender mejor la planificación se va a adoptar hay diferentes definiciones por ejemplo Stoner en 1996 nos indicaba que la planificación es el proceso en el que usted establece metas y elige los medios para alcanzar dicha meta lo que les hablaba si usted quiere cumplir un objetivo pues tiene que de todas maneras pensar cómo voy a lograr ese objetivo y eso es planificación qué recursos voy a emplear qué personas me van a ayudar cuánto tiempo me tomaré entonces todo eso se ve en la etapa planificación Goldstein en 1998 nos indica también que la planificación es un proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para lograr estos antes de aprender la acción o sea antes de que ya usted diga esto es lo que se va a tener que hacer la planificación como les decía es el tema de la planeación de pensar de la concepción que uno va teniendo de este proyecto por todo lo que se ha indicado vamos a decirle que la planificación es decir ahora lo que vamos a hacer mañana es tener listas las cosas yo me planifico el día de hoy con respecto a lo que voy a hacer mañana claro que algunos son más vamos a decir más metódicos que otros pero de una otra manera la planificación es importante en la medida correcta tampoco abusando de ella porque se traduce en estrés se traduce en ansiedad se traduce en qué y qué pasará mañana y qué sucede si no se cumple tampoco hablo de esos extremos es el simplemente emplear una herramienta adecuada planificar hoy lo que vamos a hacer mañana simplemente eso en función a lo que ustedes tienen en función a los recursos que se les está brindando cada uno de sus proyectos de otro lado les decía que estas etapas que se tienen dentro de un proyecto es la planificación y la programación ¿cierto? son dos cosas que muchos lo hacen vamos a decir como un una manera de sinónimo ¿no? dicen planificas es igual que programas pero acá hay un detalle como ya les mencionaba que la planificación es la decisión es el conjunto de decisiones es la concepción que se toma en base a una gerencia de proyectos de un conocimiento que ustedes tengan referente a ese tema perdón para que se puedan tomar las mejores decisiones para ese proyecto que van a ir desde que ustedes indiquen cuántos frentes probablemente se tenga que atacar la simultaneidad entre las partidas la secuencia de los avances la ubicación de las diferentes construcciones provisionales como almacenes campamento el tema de las casetas que se yo todo lo que se tenga que realizar el plazo para realizar el proyecto la ubicación de materiales el espacio físico de la obra y de los materiales el sistema constructivo la innovación tecnológica la cantidad de personal que se contratará etcétera entonces eso es básicamente en lo que refiere a planificación que es una de las primeras etapas de una gerencia de proyectos mírense ustedes ¿no? o sea engloba algo más grande y la programación es ya el resultado de la planificación es el resultado de lo que planificaste y en ella vamos a detallar todas las tareas que sean necesarias para concluir el proyecto en los plazos previstos al igual que las duraciones los inicios y fin de cada tarea y los recursos de los costos en cada actividad en la programación de la obra podemos encontrar la famosa ruta crítica del proyecto que no es otra cosa que el conjunto de tareas que nosotros vinculamos entre sí las cuales no van a tener holgura y que el retraso de alguna de estas partidas críticas pues me van a llevar al retraso total de mi proyecto de ejecución para poder nosotros planar una programación de mi proyecto pues hay diferentes metodologías lo cierto es que la planificación como ya se mencionaba es el resultado de tu planificación correcto eso hay que tomarlo en cuenta y bueno en la etapa del control que ya saben ustedes que básicamente va a ir al tema de poder verificar con diversas herramientas también lo que usted programó que es el el poner o es el resultado final de la planificación ahora un poquito como ustedes saben después de la etapa de planificación que es la concepción que es el organizarme mi cabeza en ideas ya tenemos que pasar a la programación y para programar un proyecto de edificación como en este caso pues existen diversas metodologías hoy en día cuando nosotros hablamos de la programación ya el nombre como tal no lo van a encontrar las normativas no habla de los programas de ejecución de obras o cronograma de ejecución de obras ya no nos habla de programación de obras nos habla de programa de ejecución de obras o cronograma de ejecución de obras miren ustedes y al hablar de un programa de ejecución de obras que va a ser el resultado ya que va a ser el resultado de mi planificación ¿no? es el resultado de mi planificación ¿qué es lo que significa? vamos a ver rápidamente qué será una planificación bueno al respecto vamos a indicarles que la programación de ejecución de obra se define como una secuencia lógica de actividades constructivas actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico así como las vinculaciones que puedan presentarse en estos programas de ejecución de obra de una obra de edificación ¿no? así como cualquier tipo de proyecto que ustedes enrumben se tiene que elaborar nos dice nuestra normativa vigente empleando la metodología del CPM y que es la base para elaborar nuestro calendario de avance de obra valorizado entonces para que usted ponga en limpio todo lo que planificó todo lo que pensó referente a ese proyecto lo va a hacer a través de una metodología que te exige la reglamentación peruana vigente que es la metodología del CPM ojo muchos siguen presentando cronogramas o programas a través de la metodología GAN y no saben y luego no saben que la norma ya no exige esa sino exige la metodología CPM bien claro lo dice en el reglamento de la ley de contrataciones con el estado bien claro lo dice ¿cuáles son los componentes de un programa de ejecución de obra? pues tenemos los plazos de ejecución tenemos los días laborables fecha de inicio fecha de término relación de las partidas la famosa ruta crítica al respecto es importante que ustedes sepan que la ruta crítica es uno de los elementos vitales dentro de un programa de ejecución de obra como también ya lo mencionamos ¿por qué? porque la ruta crítica te va a determinar el plazo de ejecución de una obra y la construcción de una ruta crítica se hace en base a todas las tareas críticas que tú tengas en un proyecto tareas que tú no puedes mejor dicho son tareas peligrosas que tú no te puedes tardar más del tiempo que está plasmado ahí que si tú no tienes motivos para poder sustentar por ejemplo la demora que se esté dando en tu proyecto pues este te va a llevar de repente a penalidades o sea las rutas críticas están constituidas por una serie de partidas críticas la ruta crítica es un conjunto de tareas críticas y la ruta crítica es una partida que se clasificó como crítica por básicamente el tipo de naturaleza por la naturaleza que tiene esa partida y por qué vamos a decir entre una y otra que yo elija para que sea crítica porque es la que tiene más duración es una partida sumamente importante que su no ejecución pues no nos permitiría seguir avanzando las demás partidas y entre dos partidas que tú tengas pues la más larga es la crítica de esa manera vamos armando nuestra ruta crítica en lo que es el GAN y en el CPM pues es en base a una fórmula lo cierto es que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando están controlando sus obras porque una ruta crítica es peligrosa significa que no puedo demorar más del tiempo previsto en cada una de sus partidas que si yo me demoro sin que tenga ningún sustento voy a atrasar todo mi proyecto todo mi proyecto si yo había firmado un contrato que debo terminar el 31 de agosto y no lo hago y yo sé que mi tarea crítica se ha faltado una semana pues una semana se va a aplazar tu proyecto y si no tienes sustento vas a pagar penalidad una semana salvo que el alcalde sea tu amigo y no lo haga pero bueno entonces ese es otro tema ¿por qué es importante los programas de ejecución de obra? porque me permiten organizar un proyecto porque me permiten relacionar las actividades programadas con los recursos que se necesitan y porque también me brinda las pautas para un adecuado seguimiento y control de mis proyectos ¿ya? muy bien programa de ejecución dentro de los programas de ejecución de obras ya no está bien dicho programación de obras sino que dentro de los programas de ejecución de obras o cronograma de ejecución de obras nosotros decimos que uno de los aspectos vitales que juega un rol importantísimo en lo que son las programaciones de obras son la relación de las partidas ¿correcto? para que usted haga una muy buena programación de obras es decir el representar todo en lo que es la planificación para que me dé un buen resultado en este programa de ejecución de obras del cual más adelante lo voy a controlar yo necesito plasmar adecuadamente la relación de las partidas la relación de las partidas juega un rol importantísimo dentro de mi programa de ejecución de obras y a su vez la relación de las partidas que usted va a colocar a cada una de estas va a darse en función a su proceso constructivo si usted no conoce el proceso constructivo de esas partidas entonces usted no va a poder relacionar adecuadamente estas tiene que conocer el proceso constructivo de cada una de las partidas para que usted ponga la relación más adecuada ojo no todos tienen por qué tener por ejemplo vamos a suponer que en la sala pues hay no sé 100 ingenieros y los 100 ingenieros van a hacer un reto de hacer la programación o el programa de ejecución de obras de una edificación no a todos nos va a salir igual porque no todos los ingenieros tienen la misma concepción del proceso constructivo ni no todos tienen la misma forma de poder optimizar perder los recursos para algunos dirán no ingeniera yo voy a empezar al mismo tiempo algunos dicen no tengo que terminar esto para empezar otro el otro dice no tengo que finalizar o sea hay diferentes formas de cómo podrían ustedes relacionar sus partidas y eso juega un papel importantísimo en que finalmente tengamos un nuestro programa de ejecución de obras lo cierto es que si ustedes van a relacionar que es una de las cosas vitales en lo que es una programación usted tiene que saber el proceso constructivo definitivamente si no no va a tener buen éxito su cronograma de ejecución de obras y en lo que hablamos de cronograma de ejecución de obras existen cuatro tipos de relación tenemos la relación fin comienzo tenemos la relación comienzo fin la relación comienzo comienzo y la relación fin fin la relación fin comienzo es la más común en la que por naturaleza las partidas se relacionan significa que este el inicio de esta actividad siguiente depende del fin de la anterior eso significa fin comienzo la comienzo fin significa que el inicio de esta actividad predecesora o anterior depende de la finalización de la siguiente la relación comienzo comienzo significa que ambas deben comenzar igual y la fin fin significa que ambas deben finalizar igual usted con su conocimiento del proceso constructivo con su expertise que tiene podrá colocar la relación más conveniente de otro lado que nos dice el OCE referente a estos programas de ejecución de obra o cronograma de ejecución de obra nos dice que el consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra considerando las restricciones que pueden existir para el normal desenvolvimiento de estas tales como lluvias condiciones climáticas dificultad de acceso a ciertas áreas en fin pero eso no es tan cierto ¿por qué? porque usted cuando hace un cronograma ya le decía que lo hacemos de manera rígida no sabe si va a haber lluvias no sabe si va a haber dificultad de acceso no lo sabe simplemente plasmas un cronograma en función al dato metrado y rendimiento y te salen los días tú no puedes decir ah no por si acaso le voy a dar tres días más porque yo ya sé soy Abraham Levy ya sé que va a llover no para eso existe una ampliación de plazo pues la norma es un poco ambigua también para eso existen las ampliaciones de plazo para que ante estas circunstancias usted solicite los días de más que le dañó estos aspectos que surgieron que no dependen de usted y cayó justo en la ruta crítica usted lo tendrá que solicitar lo cierto es que la norma el OCE si nos dice lo siguiente que para plasmar este cronograma de ejecución de obra tenemos que emplear el método Persepen así mismo nos dice que el consultor elaborará un cronograma de ejecución precisando las cuadrillas turnos de trabajo horas de trabajo en fin entonces todo eso nos dice el OCE muy bien vamos un poquito a las normativas al reglamento de la ley de contrataciones con el estado el mismo que en el artículo 143 nos habla sobre el cómputo de los plazos y nos dice por ejemplo que durante la ejecución contractual los plazos se computará nos dicen en días calendarios eso es importante mencionarles porque yo la verdad en el trabajo que ya tengo casi 14 años como ingeniera civil y me he tenido también la experiencia de tener la oportunidad de trabajar evaluando proyectos expedientes técnicos algunos expedientes su plazo de ejecución lo colocan en días hábiles y eso es un grave error un plazo de ejecución no se da en días hábiles un plazo de ejecución como lo dice el artículo también 143 cómputo de plazos que la ejecución contractual o sea el plazo de ejecución que se tenga que computar en un proyecto es en días calendarios es en días calendarios ya eso tenganlo en cuenta no dice excepto en los casos en los que el presente reglamento indique lo contrario pero no lo indica en días calendarios aplicándose suplatoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 muy bien entonces por ahí empecemos que un cronograma de ejecución de obras lo vamos a plasmar en días calendarios el artículo 183 del que habla referente al código civil el que hace mención en la ley de contratación con el estado en su artículo 143 nos indica este artículo 183 del código civil que el plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano conforme a las siguientes reglas el plazo señalado por día se computa por días naturales salvo que la ley o acto jurídico establezcan que se hagan por días hábiles los días aunque es en días calendarios el plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de este correspondiente a la fecha del mes inicial si en el mes de vencimiento falta tal día el plazo se cumple el último día de dicho mes el plazo señalado por año se rige por las reglas que establecen en el inciso 2 y el plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento el plazo cuyo último día sea inhábil vence el primer día hábil siguiente eso lo hacemos con el cómputo de plazos si por ejemplo te dicen 5 días calendarios y vemos que el último es inhábil pues va a vencerse el primer día hábil del mes siguiente el artículo 184 de este mismo código civil dice que las reglas del artículo 183 son aplicables a todos los plazos legales convencionales salvo disposición o acuerdo diferente lo cierto es que dentro de todo este aspecto que nos indica es para decirnos que los cómputos de plazo se van a dar en función a días calendarios muy bien en el artículo 176 también del reglamento de la ley de contrataciones con el estado nos indica que referente al inicio del plazo de ejecución nos dice miren se puede diferir la fecha de inicio de ejecución de obra nos dice así ¿no? ah perdón artículo 176 inicio del plazo de ejecución referente al inicio del plazo de ejecución hay condiciones hay cinco condiciones que se tienen que cumplir para poder formalmente dar inicio al plazo de ejecución y este son los siguientes primero se tiene que notificar al contratista quien es el inspector o el supervisor luego se tiene que hacer entrega del terreno total o parcial tiene que darse el calendario de entrega de los materiales o insumos tiene que tenerse se tiene que hacer la entrega también del expediente técnico de la obra y que se haya otorgado el adelanto directo esas son las condiciones que se tienen que cumplir para ya hacer o empezar con el cómputo del inicio del plazo de ejecución todas esas vamos a decir todas estas consideraciones que se están mencionando cuentan con para que se puedan dar inicio cuentan con 15 días calendarios a partir del día siguiente de la suscripción del contrato sea usted de la suscripción Gracias.